Para tus compras diarias siempre tienes que apoyar los negocios locales, los negocios de tus vecinos, los que están alrededor tuyo porque eso es lo mejor, el globalismo lo que busca todos estos hijos de puta es que de comprarle, no sé, las cosas al tambero ahí de tu ciudad y luego terminas comprando la multinacional que tiene sede en Londres, eso es lo que quieren porque así lo que termina pasando es que termina habiendo multi mega archi empresas que se están llevando todo el mercado local, porque ahora no estás comprando empresas internacionales todos los pequeños negocios terminan cerrando y esa gente tiene que buscar trabajo después en las multinacionales o en otro lugar, entonces lo que termina haciendo es que termina habiendo una sociedad totalmente empobrecida, porque se empiezan a concentrar básicamente todas las ofertas laborales de esas empresas grandes, y esas empresas grandes requieren menos empleados, esa es la realidad entonces si vos tenés una multinacional que vende pan por todo el mundo ¿cuántos contadores necesitas para esa multinacional? y van a necesitar muchísimos menos contadores que si hubieran 10.000 empresas haciendo eso mismo que está haciendo ahora una sola empresa, lo mismo pasa con el trabajo local vos antes podías tener muchas panaderías, cada una tenía sus hornos, cada una tenía sus empleados cada una tenía todas sus cositas, y te hacían el pan de puta madre, pero te lo hacían a bojas ahora la multinacional se pone una fábrica enorme, todo llena de máquinas, pero llena de químicos y mierda para que te enfermeces, y esa multinacional después, todas esas partes de las ganancias las invierte en empresas que te van a curar después cuando estés enfermo así como funciona el sistema, por eso que vos tenés que apoyar a los pequeños productores y la gente que tenés en tu ciudad, es lo más importante que podés hacer porque así te asegurás que le metés un palo en el horto a todas esas multinacionales que hay que hacer las conchas todas porque son una mierda y ayudás a que la gente alrededor tuyo tenga más prosperidad, sea más próspera esa es la forma verdadera de hacer las cosas porque si no esas pequeñas empresitas después para sobrevivir y tratar de competir contra las multinacionales tienen que terminar endeudándose hasta el culo, haciendo que los bancos ganen bajita y así sigue todo el sistema, eventualmente quiebran las compras de la grande o sea, está toda una trampa para reventar a los pequeños empresarios, a los emprendedores y toda la mierda entonces nosotros, con nuestro poder de compra, es un voto y es un voto que vale muchísimo más que las elecciones entonces si todos los días nosotros votamos por las pequeñas empresas les vamos a romper el culo a todos y vamos a vivir como la puta madre vamos a volver a vivir bien como era antes, con buenos sueldos y va a estar todo mejor porque el problema básicamente es que le estamos comprando a las personas equivocadas y si quieres aprender marketing y emprendedurismo porque es algo que te gusta o quieres saber más hasta el 31 de marzo puedes comprar mi libro en el link de la bio que ahí ha resumido lo que he aprendido más de 15 años de carrera y te va a ayudar a hacer un marketing digital bueno para tu emprendimiento en el momento en el momento en el momento Gracias.